hola familia bienvenidos a mi canal de cupashimast hoy os vamos a enseñar un truco siempre me estáis preguntando porque siempre tenéis el mismo problema de que a la hora de usar las láminas que nosotros imprimimos en casa con nuestras impresoras tanto sea de tinta como sea láser en papel de arroz en papel de seda en papel fotocopia nos decís que la tinta a la hora de poner la cola se os mueve se os emborrona vale pues hoy os voy a dar el truco para que esto no pase más vale mirad papel de arroz esta la impreso yo aquí en casa vale con nuestra máquina he cogido los colores rojos y rosas que son los que más se suelen mover o los colores intensos en este caso he cogido este vale goma laca goma laca incolora mejor si es incolora esta tiene un color amarillento pero tampoco pasa nada podéis hacerlo igualmente recordar que la goma laca huele muy fuerte y tenéis que hacerlo en un sitio aireado vale bueno pues nada cogemos nuestra goma laca y vamos a dar sobre la imagen ahora se ve como verdoso porque tengo la bolsa debajo pero veréis cuando lo quite el que lo ponga sobre blanco mirar las tintas ni se mueven mirar ahora lo pondré sobre aquí blanco veis y queda fantástico no se mueven para nada si es importante que cuando imprimáis tenéis que dejar secar muy bien la lámina y una vez que esté bien seca que hayan pasado pues una horita o lo que vosotros ve que esté bien seca entonces podéis dar la goma laca luego simplemente la tenéis que dejar secar sobre el plástico un plástico mismo como he hecho yo aquí porque tenéis que hacerlo sobre un plástico y luego se quita fácilmente y luego pues nada ya podréis cuando esté bien seca ya podéis trabajar la que no se os van a mover las tintas vale esto sobre papel de papel de arroz yo os lo hago para que lo veáis como demostrar in situ como es esto es una impresión hecha con láser vale pues igual le podemos dar la goma laca sin miedo para proteger lo que es la imagen que nos hace una capa encima así de fácil esperar que le daré la vuelta ahora sí veréis que hace el color un poco oscuro porque he mojado el papel pero cuando se seca el blanco a lo mejor nos queda un poco manchado pero vosotros vais a recortar lo que es la imagen porque no queréis el blanco pero mirar las tintas ni se mueven esto sobre láser vale y luego pues esta es una que tengo yo hecha con tinta normal de la impresora normal pero que no le he hecho de alta calidad la tenía así pero para que veáis que también no pasa nada le damos por encima mirar es que no se mueven para nada y esto lo que hace es una película que a la hora luego de trabajarla cuando hagamos de coupage no se nos van a mover lo que son las tintas pondremos un poquito más ya os digo lo tenéis que dejar cuando imprimáis que se seque muy bien y cuando ya esté bien seco le dais la goma laca y luego tenéis que dejarlo secar también muy bien mirar tampoco se han movido las tintas vale entonces ahora ya no tenéis problema para trabajar con nuestras láminas de casa que siempre decís es que las tintas se nos mueven pues nada ni en papel de arroz en seda también lo podéis hacer en con tinta con la impresora de tinta y con la impresora láser nada familia espero que os sirva de mucho este truquito y como siempre nos vemos este fin de semana un besito hasta luego